¿Por qué virtualizar? Virtualizar es una de las herramientas más gratas que tenemos para poder maximizar toda la infraestructura que nosotros tenemos con el menor gasto posible. Eso significa que vas a tener muchos más recursos, utilizas más con menos. No tan solo eso, te maximiza y te ayuda en la administración y hasta en la forma de emplear tus recursos. La integración que EMC tiene con VMware, dado la parte del holding de EMC y VMware, nos da un sinnúmero de adelantos y beneficios en la forma de administrarlo, en la forma de almacenarlo, en la inteligencia que podemos tener con esta infraestructura y en la forma de hacer el procedimiento de respaldo para esta tecnología. Yo creo que para todos nuestros amigos de Centroamérica, esto es un valor añadido, no tan solo para tener muchos más beneficios, sino para poder llegar a esos objetivos que tenemos en el área de ITEC, que todos los días es hacer más con menos.